Música Hola, soy Ignacio Domínguez de la Escuela Niña Canadá y hoy nos viene a visitar Erika Olivera. Veamos la nota. Hagamos un saludo muy especial a una visita importante, muy importante para nuestra escuela. Estaré esta mañana a la señora Erika Olivera acompañándonos. Me llama mucho la atención la cantidad de actividades que realizan aquí dentro del colegio y lo mejor que escuché durante todo este rato es la preocupación y las ganas que tiene la directora en conjunto con todo el equipo que trabaja dentro del colegio por darle un bienestar educativo integral a todas sus alumnas. Así que es rico escuchar cuando las personas realizan su trabajo con vocación, con amor, con mucho cariño por nuestros niños. Y también súper contenta de poder compartir hoy día con ustedes a través de esta entrevista, de esta conferencia de prensa en donde las futuras, las futuras periodistas me van a entrevistar, así que espero dejarlas a todas satisfechas. Mi pregunta es, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño como persona, como mujer, como mamá, es poder ver en el futuro a una sociedad sana, feliz, que ojalá estemos todos llenos de amor y de cariño. Me encantaría que seamos capaces siempre de dejar cualquier rencilla de lado, cualquier problema y como seres humanos teniendo un poquito más de respeto. Respetar a nuestra naturaleza, respetar nuestros lugares que muchas veces son destruidos. Respetar a nosotros mismos como personas y esa va a ser la labor de ustedes, porque ustedes son el futuro que viene, ustedes son el futuro nuestro, así que ese sería mi sueño, saber de ustedes, verlas, que lograron también los sueños propios, que cada una logró lo que espera en la vida. Y lo más importante es que sean felices. Mi deporte favorito, la verdad es que de niña siempre me gustó el vólibol y en las clases de educación física, cuando nos tocaba el ramo de vólibol, me encantaba participar de las clases. Luego, ya siendo un poquito más grande, conocí el atletismo y ese se transformó en mi deporte favorito. Yo soy maratonista, estuve durante muchos años corriendo maratón. El maratón es la prueba más larga que tiene el atletismo, que son 42.195 metros. Es una prueba que dura arriba de 2 horas 30 minutos en mi caso. Por lo tanto, si bien es una prueba de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, de muy larga en sí, en la competencia, la verdad es que se volvió mi deporte favorito. Lo hice mi pasión, mi estilo de vida, así que el atletismo para mí hasta que muera yo creo que va a ser mi deporte favorito. Uno tiene que crecer colocándose objetivos, colocándose metas, trabajar para cumplir esas metas. Y hoy día mi meta está súper cercana. Estoy por llegar a ella. Estoy estudiando hace cuatro años y estoy por culminar esta etapa en donde han sido cuatro años de aprender, de crecer. Y la meta está súper próxima. Entonces, esa meta es la más importante para mí hoy día en este corto plazo que tengo. Es por titularme de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas. ¿Cómo logró ser de una maratonista normal a una maratonista olímpica? Mira, la gracia del maratón y de cualquier deporte, de cualquier deporte que uno practique, es que en un comienzo uno lo practica porque conoces el deporte. Te llama la atención, uno empieza a conocer quién, tiene la oportunidad de insertarte en distintas competencias y así uno va creciendo como deportista. Llega un momento en que uno se da cuenta que tiene más capacidades para unas pruebas que para otras y es ahí donde uno dice aquí tengo que ponerle más dedicación. A los 19 años corrí mi primer maratón y fue la prueba que me permitió llegar a un Juego Olímpico. Cuando yo me di cuenta que en esa prueba podía llegar a un Juego Olímpico, fue la prueba que decidí a practicar y especializarme para cada vez correr mejor y poder estar en las mismas condiciones o casi las mismas condiciones que mis rivales. Y eso después se transformó en una larga carrera porque al final llegué, logré llegar a cinco Juegos Olímpicos que eso es súper importante para cualquier deportista. Los Juegos Olímpicos son el evento más importante al que puede llegar un deportista. es como cuando uno entra a la universidad y termina su carrera universitaria, logra su título, llegar a un Juego Olímpico para nosotros es eso, poder llegar a lo más alto del deporte porque te encuentras con las figuras de todo el mundo, con deportistas de todo el mundo y los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años. Por lo tanto, cuando uno habla de cinco Juegos Olímpicos, quiere decir que estuviste más de veinte años dedicándote a una carrera que fue tu profesión, tu trabajo y que también se convirtió en tu estilo de vida. Es difícil complementar las dos cosas porque la verdad es que ser mamá es harto trabajo. Uno, primero porque tienes que darte el tiempo de vivir el embarazo, después que nace tu hijo, de amamantar a ese hijo, de criarlo, de ayudarlo y apoyarlo en todo su crecimiento, educarlo y complementarlo con el deporte de alto rendimiento, muchas veces es una tarea compleja, una tarea dura, pero también creo que cuando uno se organiza, cuando uno se planifica, la tarea se hace un poco más liviana. Contar con el apoyo de personas que han estado conmigo a mi lado, también me ha ayudado para que yo pueda desarrollar mi carrera como deportista y a la vez poder estar cerca de mis hijos. Y a lo mejor no siempre he estado presente en todas sus cosas, pero sí me doy el tiempo para compartir lo más que puedo con ellos. Creo que ser mamá y ser maratonista, creo que ser maratonista me ayudó mucho en la carrera también de ser mamá, porque como el maratón es una carrera tan larga que requiere de mucha paciencia, de mucho entrenamiento, de mucha dedicación, en la carrera de ser mamá es lo mismo. Por lo tanto, a mí ser maratonista me ayudó muchísimo también, me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo como mamá. Sabemos que está estudiando, ¿nos puede contar un poco de eso? Yo me dediqué solo al deporte, porque es mi profesión. Y en el año 2013 se me presentó la oportunidad de entrar a estudiar, porque siempre también estuvo dentro de mis planes y de mi inquietud el tema del estudio. Siempre supe que tenía que tener también, o yo quería estudiar una carrera universitaria, por muchos motivos. Y el año 2013 se me presentó la oportunidad, la tomé con mucho miedo, porque habían pasado 20 años desde que no había ido nunca más a un establecimiento a estudiar, por lo tanto con mucho miedo, pero dije me la voy a jugar. Y si no resulta, bueno, tendré que esperar más adelante a ver si puedo. Y es así como me matriculé en la universidad, estudio en Puerto Montt, yo vine a Santiago, pero cada 15 días viajo a Puerto Montt, voy a clases, después tengo clases por videoconferencias, me toca ir a rendir pruebas a Puerto Montt, pruebas presenciales. De hecho, ahora estoy en semanas de pruebas, este fin de semana, el próximo y el siguiente, tengo que viajar a rendir. Y es así como nació esta importancia del estudio. Ahora estoy en cuarto año de mi carrera, estoy por concluir, en diciembre, si Dios quiere, termino las últimas pruebas, termino mi carrera, en enero defiendo mi tesis. Y de ahí ya sería algo súper importante para mí, porque realmente ser un profesional del deporte y ser un profesional a lo mejor en lo académico, una herramienta que nos va a permitir en el futuro poder dedicarnos a otras cosas, creo que es importante en la vida de todas las personas. El logro más grande en mi vida, en lo deportivo, han habido muchos, muchos títulos, desde campeona nacional, primero yo siendo chiquitita fui campeona comunal, después fui campeona regional, después fui campeona nacional, campeona sudamericana, iberoamericana, panamericana y llegué a los Juegos Olímpicos en donde para mí han sido logros súper importantes, por lo mismo que dije en antes, porque llegar a los Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que aspira cualquier deportista. En lo deportivo el logro más importante para el país fue el año 1999, en donde gané la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, en Canadá. Le hace honor a este colegio el nombre, porque este colegio se llama Canadá. Y competí en Canadá ese año, gané la medalla de oro, por lo tanto es uno de los títulos más importantes que existen dentro de mi carrera como deportista. Y en lo personal, en mi vida como mujer, los logros más importantes para mí son mis hijos. Tengo cinco hijos y la verdad es que para mí ha sido una linda experiencia poder ser mamá de hartos hijos, no es fácil, pero tampoco nunca lo pensé, no pensé que iba a llegar a tener tantos hijos, pero ha sido súper rico poder crecer rodeada de cinco hermosos niños, niñas y niños, un niño, que día a día también me enseñan, también aprendo distintas cosas con ellos. Entonces para mí ellos han sido mis mejores, mis mayores logros y las medallas más lindas que tengo. Mira, yo, a mí de repente me cuesta cómo entregar mensajes, porque a mí me gusta aprender de las personas. Yo hoy día, por ejemplo, vengo a compartir con ustedes, ustedes me están haciendo muchas preguntas, pero a través de esas preguntas yo también aprendo tal vez lo llamativo que es para ustedes poder realizar las preguntas. Entonces yo también estoy hoy día entendiendo que ustedes van a ser grandes periodistas en el futuro y eso es lo que me interesa conocer, conocer a las niñas que están hoy día acá, que en el futuro se van a convertir en mujeres y el mensaje que me interesa entregarles tal vez sería que ustedes van a ser grandes mujeres en el futuro, a través de la comunicación, a través de las artes, a través de la música, a través del deporte quizás, a través de las matemáticas, a través de muchas cosas ustedes van a ser grandes mujeres. Hoy día sé que hay mamás acá apoderadas que están presentes y las apoderadas que están presentes son las que hoy día tienen la misión de formar a estas grandes mujeres, de formarlas, de educarlas, de entregarles los valores, porque aparte de los valores que nosotros podemos aprender en el colegio, a través de nuestra educación, a través de la enseñanza que nos entrega en el colegio, también dentro de la casa los papás y las mamás tenemos esa gran responsabilidad. Y me identifico con muchas de ustedes porque sé que este colegio, por ejemplo, trabaja con un alto porcentaje de vulnerabilidad, cosa que yo también viví de niña. Sé que en este colegio hay muchas niñas que se esfuerzan y que trabajan día a día y mamás que se esfuerzan y trabajan día a día por entregarles lo mejor a ustedes, por entregarles una calidad en educación, en enseñanza. Sé que el colegio hoy día tiene muchos programas donde también está preocupado de entregarles ese trabajo integral e íntegro a cada una de ustedes. Por lo tanto, yo me identifico 100% con ustedes porque sé el esfuerzo que hay detrás. Sé que son muchos años de trabajo, pero que el trabajo, en conjunto con la voluntad que coloque cada una de ustedes, las va a llevar a lograr el éxito. Entonces, yo en mi niñez a lo mejor hubiese querido contar con muchas más herramientas, pero de verdad que las vivencias que tuve en la vida me enseñaron, me ayudaron y hoy día puedo decir que sí me siento una persona exitosa. Y ese es el mensaje que yo me encantaría dejarles a ustedes, que a través del esfuerzo, de la perseverancia, del trabajo, de la planeación continua también, podemos llegar a ser personas exitosas en la vida. Así que, pero podemos llegar a ser personas exitosas siempre y cuando nosotros pongamos 100% o 1000% de nuestra voluntad. La voluntad para mí siempre viene desde adentro. La voluntad es la potencia del alma, por lo tanto, ustedes tienen que potenciar día a día la voluntad para lograr llegar a ser esas personas exitosas que tal vez sueñan ser en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció la visita de Erika Olivera? Bueno, fue algo realmente maravilloso que nuestra escuela, que es tan importante dentro de acá, de nuestra comuna, de tener estos personajes que de la nada, ahora, hoy en día, ellos han logrado su objetivo y ser alguien muy importante y que son dignos de ejemplo para nuestras niñas. para, sobre todo ahora que también tenemos nuestra comuna saludable, para la parte deportiva, es muy importante. Así que ha sido realmente una actividad realmente muy linda, muy linda, preciosa en la escuela, emotiva, de mucha alegría y ella es una persona muy sencilla, muy humilde y me gustó, pero realmente quedé fascinada con ella. Una mujer muy buena, muy linda, linda de corazón. Hola, ¿qué les pareció la visita de Erika Olivera? Mira, a mí me pareció maravilloso. Primero que nada, yo soy una fan de ella, dentro de mi tiempo también fui deportista, entonces, admiro mucho el deporte. Me parece fantástico que venga una persona tan importante, tan representante de nuestro país, a nuestra escuela. Me parece una persona muy sencilla, muy humilde, muy abierta a responder todo tipo de preguntas, junta, muy cercana y creo que esta iniciativa de la escuela, de la página de periodismo, es excelente y debería seguir haciéndose quizás en otro tipo de rubro, aparte del deporte, podría ser algo de cultura, de pintura y el darle a ustedes las oportunidades de conocer gente importante, gente famosa, para que ustedes puedan desarrollarse como futuras periodistas. Así terminó la visita de Erika Olivera, en la escuela de Miguel Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!